Ya han pasado 11 años desde que se estrenó la exitosa telenovela mexicana Un Refugio para el Amor. Así que en este video te mostraré cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora, y sin más que decir empecemos. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela Un Refugio para el Amor en 2023. Roberto Blandón. Conocido en la novela como Maximino, quien es el esposo de Rosa Elena, un hombre que engañaba a su esposa. Es un actor de televisión, famoso por su participación en telenovelas como Mi querida Isabel, Mujer de Madera, Un Gancho al Corazón y otras más. Nació el 8 de marzo de 1961 y así es como luce a sus 62 años de edad. Aleida Núñez. Conocida en la novela como Violeta Ramos, quien es la amiga de Luciana. Es una cantante, actriz y modelo mexicana que ha participado en novelas como Destilando Amor, La Fea Más Bella, Cuando Me Enamoro y otras más. Nació el 24 de enero de 1975 y así es como luce a sus 48 años de edad. Saidi Silvia Gutiérrez. Conocida en la novela como Paz Jacinto, quien es la madre de Luciana. Es una primera actriz mexicana de cine, teatro y televisión. Además es directora y maestra de actuación. Ha trabajado en telenovelas como Para Volver a Amar, Por Amar Sin Ley, Que Pobres Tan Ricos y otras más. Nació el 2 de noviembre de 1959 y así es como luce a sus 63 años de edad. Humberto Elizondo. Conocido en la novela como Don Aquiles, quien es un hombre malo, que buscaba casarse como sea con Luciana. Es un actor mexicano de cine y televisión, conocido por su trabajo en novelas como La Usurpadora, Velo de Novia, Porque el Amor Manda y otras más. Nació el 19 de junio de 1947 y así es como luce a sus 76 años de edad. Erick Díaz. Conocido en la novela como Lorenzo Jacinto, quien es hermano de Luciana. Es un actor y modelo mexicano que realizó su debut en la telenovela juvenil Camaleones. Erick ha participado en series y novelas como La Rosa de Guadalupe, de que te quiero, te quiero, los ricos también lloran y otras más. Nació el 17 de junio de 1988 y así es como luce a sus 35 años de edad. Laura Flores. Conocida en la novela como Rosa Elena, quien es la madre de Patricio, Rodrigo y Jana, una mujer odiosa y bastante estricta. Es una actriz, cantante y conductora de televisión mexicana, que ha participado en novelas como En Nombre del Amor, Mundo de Fieras, La Fan y otras más. Nació el 23 de agosto de 1963 y así es como luce a sus 59 años de edad. Brandon Peniche. Conocido en la novela como Patricio Torres Landa, quien es el hermano de Rodrigo, un joven que quedó cuadripléjico debido a un horrible accidente. Es un actor y conductor de televisión mexicano, que ha participado en series y novelas como La Malquerida, Tres Milagros, La Reina Soy Yo y otras más. Nació el 3 de agosto de 1986 y así es como luce a sus 36 años de edad. Jessica Koch, conocida en la novela como Gala, quien es la prometida de Rodrigo, una joven prepotente y maleducada que busca humillar a Luciana. Es una actriz de televisión mexicana, conocida por sus papeles en telenovelas como Mi Pecado, Cuando Me Enamoro, Amor de Barrio, Los 50 y otras más. Nació el 4 de noviembre de 1979 y así es como luce a sus 43 años de edad. Gabriel Soto, conocido en la novela como Rodrigo Torres Landa, quien es hijo de Rosa Elena, un joven que se enamora de Luciana. Es un actor mexicano que ha participado en novelas como Vino el amor, sortilegio, soltero con hijas, amigas y rivales y otras más. Nació el 17 de abril de 1975 y así es como luce a sus 48 años de edad. Surya Vega, conocida en la novela como Luciana Jacinto, quien es hija de Don Claudio, una mujer hermosa y humilde que se enamora de Rodrigo. Es una actriz mexicana que ha trabajado en producciones como Mar de Amor, Alma de Hierro, Mi Marido Tiene Familia y otras más. Nació el 10 de enero de 1989 y así es como luce a sus 34 años de edad. Fernanda Sace, conocida en la novela como Alexia, quien es la hija de Luciana y Rodrigo. Es una actriz mexicana que participo en novelas como De qué te quiero te quiero, Dani Hu, La niña de la mina y entre otras más. Y así es como luce en la actualidad. Federico Porras Jr. Conocido en la novela como Mateo, quien es hijo de Luciana y Rodrigo. Es un actor mexicano, conocido por sus participaciones en producciones como A que no me dejas, Los Miserables, Por Siempre Amor, La Mujer del Vendaval y otras más. Nació el 30 de diciembre del 2005 y así es como luce a sus 17 años de edad. Ileana Almaguer, conocida en la novela como Hanna Torres Landa, quien es la hija menor de Maximino y Rosa Elena, una joven dulce y buena. Es una actriz de televisión y cantante mexicana que ha participado en novelas como Marina, La Rosa de Guadalupe, Las Tontas No Va al Cielo y otras más. Nació el 20 de diciembre de 1988 y así es como luce a sus 34 años de edad. Harry Geithner Conocido en la novela como Oscar, quien es un amigo y socio de la familia Torres Landa. Es un actor, director y productor colombiano que ha participado en novelas como El Zorro, La Espada y La Rosa, Amor Real, Eva Luna, Por Amar Sin Ley y otras más. Nació el 9 de marzo de 1967 y así es como luce a sus 56 años de edad. David Ostrowski Conocido en la novela como Claudio Linares, quien es el abogado y padre biológico de Luciana, un hombre que fue engañado por Maximino. Es un actor mexicano que ha participado en novelas como Soy tu dueña, En Nombre del Amor, Destilando Amor y otras más. Nació el 1 de diciembre de 1956 y así es como luce a sus 66 años de edad. Frances Zondibiela Frances Zondibiela Conocida en la novela como Julieta, quien es la madre de Gala, una mujer cizañosa y es cómplice de su hija. Es una actriz española conocida por sus trabajos en novelas como Marimar, Gata Salvaje, Luz Clarita y otras más. Nació el 19 de mayo de 1963 y así es como luce a sus 60 años de edad. Luz María Jerez Conocida en la novela como Connie Fuentes, quien es la hermana de Rosa Elena. Es una actriz mexicana que ha trabajado en novelas como Dos Mujeres Un Camino, Laberinto de Pasión, Cita a Ciegas y otras más. Nació el 5 de julio de 1958 y así es como luce a sus 65 años de edad. Lucía Gilmon Conocida en la novela como Brigida, quien es la empleada malvada de la familia Torreslanda y fue cómplice de Gala. Fue una actriz mexicana que participó en novelas como Marisol, La Dueña, Vivo por Elena y otras más. Lamentablemente falleció el 15 de febrero del 2021 a causa del COVID-19 y así es como lucía a sus 78 años de edad. Si el video te gustó, te invito a que le de like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!